Un tal Jesús La justicia de Dios A Juan el Bautista venían a oírle gentes de la tierra de Judea y de la ciudad de Jerusalén y de la lejana Galilea. Cuando se arrepentían y confesaban sus pecados, el profeta los bautizaba en las aguas del río Jordán. Mi hermano Santiago y yo, Pedro y su hermano Andrés, Felipe, Jesús y Natanael, también estábamos allí. ¡Conviértanse al Señor! ¡Conviértanse de corazón! Este profeta siempre dice lo mismo. No sé cómo no se cansa. Hace dos horas que está, dale y dale con la misma canción. Cállate ya, Felipe, y déjame oír. Pero, Natana, es que yo me estoy... estoy aburriendo. No seas estúpido, Felipe. A la gente hay que repetir las cosas para que le entren en la mollera. ¡Conviértanse! ¡Conviértanse! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué diablos es convertirse, eh! ¡No entiendo eso! Convertirse es cambiar. Y cambiar es tumbar a los romanos y sacarlos de nuestra tierra. ¡Eso! ¡Anda, anda, Felipe! Pregúntale al profeta lo que tienes que hacer tú para convertirte. Él te lo dirá. A Juan le gusta que la gente le haga preguntas. ¿Tú crees, Andrés? Que sí, hombre. Anda, pregúntale algo. ¡Eh! ¡Profeta de Dios! ¡Profeta Juan! Felipe, por tu mamá de Bethsaida, cállate. No armes tanto alboroto. Es que necesito preguntarle al profeta. Tú déjame. ¡Eh, profeta Juan! ¿Vas a meter la pata como siempre? ¿Quién me ha llamado? Este cabezón de aquí, que quiere averiguar una cosa. ¡Aquí, aquí! ¿Qué quieres saber, hermano? Juan, tú hablas mucho de convertirse, de cambiar, de prepararle el camino a ese que va a venir. Pero, pero dime, ¿cómo se los puedo preparar yo, eh? Nosotros, que somos unos muertos de hambre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero de todo es la justicia. ¿Me oyes? ¡La justicia! Explícate mejor, profeta. Yo soy un hombre torpe y... ¿Cuántos mantos tienes tú? ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿Que cuántos mantos tienes tú? Bueno, me da vergüenza, pero, 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 pero solo tengo uno en casa y, y este otro que llevo puesto. ¡Tienes dos! ¡Tienes dos! ¡Tienes dos! ¡Te sobra uno! ¡Dáselo al que no tiene ninguno! ¡En Israel hay muchos desnudos que no tienen ni un trapo para cubrirse! ¿Quieres que hable más claro? ¡Tú! ¡El de al lado! ¡Sí, sí, tú! ¡No te escondas, tú! ¿Cuántos pares de sandalias tienes? ¡Dos! ¡Tres! ¡Te sobran las que no tienes puestas! ¡No! 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 ¡En Israel hay muchos descalzos que no tienen ni un par de sandalias! ¡Reparte las tuyas con ellos! ¿Tienes dos panes? ¡Dale uno al que pasa hambre! ¡Que a nadie le sobre! ¡Para que a nadie le falte! ¡Eso es lo que quiere Dios! ¡Eso es convertirse! ¡Compartir! ¡Justicia, hermanos! ¡Justicia! ¡Bien dicho! ¡Eso pedimos los celotes! ¡Justicia! Bueno, Pedro, ya puedes ir dándome ese manto que llevas encima, ¿eh? El profeta dice que hay que repartir lo que uno tiene, ¿no? Y hay que empezar por los amigos, digo yo. La buena justicia comienza por lo de casa. ¿No crees, Andrés, eh? Este hombre es un profeta de verdad. ¡Eso digo yo! Todos los profetas de antes hablaban de la justicia. La voz de los profetas es siempre la misma voz. Pues yo digo que eso de dar la mitad de lo que uno tiene. Y yo, por ejemplo, tengo un taller y cuatro herramientas, pero eso, eso no es rico. Yo tengo los gustos... No, no, no te preocupes, Natanael. Los ricos son otros. Mira a esos que vienen por ahí. ¡Guau! ¡Traidores! 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 Por entre la gente se abrían paso hasta la orilla dos hombres con turbantes de seda. Uno era alto con la cara picada de minueras. A ese lo conocíamos menos. De quien sabíamos muchas cosas era del otro. Se llamaba Mateo y cobraba los impuestos en nuestra ciudad, en Capernaum. ¡Profeta del Altísimo! ¡Eh! ¡Profeta del Altísimo! ¡Hemos oído a aquel Galileo preguntándote qué tenía que hacer! ¡Fuera! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Quiero escuchar lo que dice este hombre! ¡Y Dios también quiere escucharlo! ¡Habla! ¡Profeta del Altísimo! ¡Eh! ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Somos judíos, pero cobramos los impuestos de los romanos. ¡Fuera! ¡Eh! ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¡No se manchen las manos! ¡No se manchen las manos! ¡Cobrando más de lo que las leyes mandan! ¡Eso! 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 Los romanos han echado una dura carga sobre las espaldas de nuestro pueblo! ¡No aumenten ustedes esa carga robándole al pueblo lo poco que le queda! ¡Eso! 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 En el mundo de los extranjeros! ¡Eso! 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 ¡Eso es salvación! ¡Eso es salvación para el que busca la salvación! El que viene detrás de mí separará el trigo de la paja. El trigo lo guardará en su granero y la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Pero todavía es tiempo de cambiar. ¡Conviértanse! ¡Déjense lavar con el agua que purifica! Los dos publicanos se acercaron al agua. ¡Déjense lavar! Mateo iba tambaleándose. Era por miedo y también por lo que había bebido. Entonces el profeta Juan los agarró por los pelos y los hundió en las aguas sucias y calientes del cordán. En las que flotaban revueltos los pecados de las prostitutas, de los pobres y los usureros. Los grandes pecados y los pequeños pecados. Todas las culpas de nuestro pueblo. Maestro Juan, queremos hablar contigo. ¿Qué quieren ustedes? Has hablado antes de los romanos. Somos soldados romanos. Hemos venido a verte porque tu palabra ha llegado también a nuestros oídos. Llevamos el uniforme de los que se han hecho dueños de esta tierra. Pero también queremos bautizarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos en el día malo? El único dueño de esta tierra y de todos los pueblos de la tierra es Dios. Dios, ustedes ahora son los fuertes y golpean a los débiles. Mañana vendrán otros más fuertes que los golpearán a ustedes. Porque los reyes y los gobiernos de este mundo son como la hierba que hoy está verde y mañana se seca y se quema. El único rey es Dios. La única ley es la de Dios. Y la ley de Dios es la justicia. El dueño de todas las vidas es Dios. No es Pilato, ni Herodes, ni el ejército romano. Ustedes, soldados, no amenacen a la gente, ni acusen a nadie de lo que no ha hecho. No digan palabra falsa en el tribunal. No usen la mentira, ni abusen de la espada. Conformense con la paga que les den. Y no le roben al pobre su techo, ni su pan. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, soldados romanos. Me está gustando este profeta. Me grita a mí, pero también le grita a los romanos. Este Juan es un valiente. Bueno, bueno, vámonos ya. Hoy hemos oído bastantes gritos de ese Juan el bautizador. Espérate, Pedro. Me gustaría preguntarle algo al profeta. ¿Quién? ¿Tú? Pero Jesús ya sabe lo que te va a contestar. Justicia, justicia y justicia. Yo me voy. Espera un momento, Pedro. Juan. Juan. Quería preguntarte una cosa. ¡Habla Galileo! ¡Yo te escucho! Profeta Juan, yo no sé si me estoy metiendo en lo que no sé. ¡Habla más alto tú, que no se te oye nada! Yo decía que... Bueno, tú dices, den limosna a los hambrientos. Y tú dices, no roben al cobrar los impuestos. Tú dices también, no abusen de la espada. Y eso está muy bien, pero... Esas son como las ramas, ¿no? ¿Y el tronco qué? ¿Qué quieres decir con eso? Es que yo creo que si las ramas daban frutas malas y uno las poda y las poda y las siguen dando malas, es que el tronco está malo. Son las raíces las que están podridas. Profeta Juan, ¿qué tenemos que hacer para arrancar estas raíces? Para que no haya hambrientos que necesiten limosna y para que no haya soldados que utilicen espadas y para que no haya gobernantes que nos aplasten con impuestos. ¿Quién eres tú? Me llamo Jesús. Vine ayer con dos amigos del norte. Te he escuchado hablar y te pregunto. Yo no te puedo responder a eso que me preguntas. Te responderá otro. Yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautizará con fuego, con fuego y con el Espíritu Santo. A mí me toca podar las ramas. A él le corresponde arrancar el árbol de cuajo, quemar las raíces malas y limpiar toda la huerta. ¿Y quién es ese que ha de venir? ¿De quién estás hablando? Pero Juan no contestó ya nada más. El viento empezaba a soplar en las orillas del Jordán. Las cañas se inclinaron y las aguas formaron remolinos grandes y pequeños. Juan, en lo alto de una roca, se quedó mirando a lo lejos. Sus ojos quemados por el sol y ardientes de esperanza, buscaban en el horizonte a aquel que había de venir. Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción CERPAL. Escrita por José Ignacio y María López Vigil. La buena noticia contada al pueblo de América Latina.